Así habla el Señor a Zebná, el mayordomo de Palacio. Yo te derribaré de tu sitial, y te destituiré de tu cargo. Y aquel día llamaré a mi servidor, Eliakim, hijo de Gilquías. Lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja. Pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén, y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca, en un sitio firme, y será un trono de gloria para la casa de su Padre. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tocaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Aumentaste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime. Se fija en el humilde. Y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. ¿Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios? ¿Qué impenetrables sus decisiones y qué incomprensibles sus caminos? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él se lo devuelva? Él es origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por siempre. Amén. Llegando Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Qué hay de vosotros? Díseles Él. ¿Quién decís que soy? Simón Pedro contestó. Eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Y ya te daré las llaves del reino de los cielos. Y ya te dices. Gracias.